Hoy te compartimos una lista de reproducción a partir de la novela Delirio Azul. La novela Delirio Azul del escritor potosino Luis Rodríguez Macías fue escrita en el 2005. Su divertida trama gira en torno a Joshua, un periodista quien debe aprender a tocar el cello. La música forma parte orgánica de la obra. A lo largo del texto aparecen curiosas anécdotas de músicos destacados o bien se mencionan composiciones de música clásica en momentos clave de la historia. Por ejemplo, cuando Joshua conoce a Petrushka, una música de origen ruso, debe fingir que toca el cello en un concierto donde se interpreta el tercer movimiento de la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky. La pieza volverá a aparecer hasta el final de la novela para acompañar el primer y último encuentro amoroso de los protagonistas. Más adelante, Joshua y Petrushka conversan en su departamento, acompañados por el movimiento inicial de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Petrushka dice lo siguiente a propósito de esta pieza. El movimiento inicial nos traslada a una atmósfera donde palpita el tono amable y galante de las noches de Salzburgo. En uno de los pasajes más psicodélicos del libro, cuando Joshua experimenta con pastillas y brandy, la danza ritual del fuego del músico Manuel de Falla ambienta la invasión de un virus metafísico a la computadora y la realidad del protagonista. Si te interesa conocer el soundtrack completo de la novela, puedes navegar en esta lista de reproducción para Spotify que hemos creado. Gracias. 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 Gracias.